El aumento programado para marzo incluye el proceso por correo de ciudadanía de 640 a 760 dólares. El formulario I-130 de petición de familiares extranjeros, un aumento del 33%. Alma está en una encrucijada. O si hacer el trámite, o comer, o pagar renta, o sea, son muchos obstáculos. Otros aumentos incluyen procesos claves como el de solicitud de extensión provisional para cónyuges de 715 a 1,195 dólares. Un formulario I-485 de residencia permanente de 1,140.